y y que tal gente youtube como están pues a les traigo lo que vendrá ser este pequeño vídeo sobre ese juego que se llama los kai safari 2 que ya muchos lo conocen que el famoso que se ha vuelto hasta pues ha sacado sus versiones que vendrá a ser este de hora de aventura por ejemplo aquí lo tenemos es que el safari 2 con su versión modificada ya tiene más de 10 millones de descargas en la google play pero de todas formas se los voy a mostrar así que más que nada primero vámonos a la tienda para que vean que tienen dinero infinito en la parte de acá yo ya compré las cosas a mi gusto igual ustedes pueden comprar y pues cerramos y les diría de qué trata el juego más o menos el juego es un poco entretenido es un poco original ha sacado de de lo que siempre es normalmente que vendría a ser como nada más de mover a los lados y obtener esto un poco de de lo que vendrá a ser este monedas y eso lo que vendrá a ser todo como software software esto es un poco más ya diferente al menos son más entretenida a mi gusto que software software porque la verdad no me gusta mucho y como pueden ver ahí podemos agarrar incluso pingüino y nos daría poderes igual podemos agarrar un jetty o un mamón dependiendo de los que les acerque a ustedes y pueden hacer incluso trucos vamos a intentar hacer uno si el caso e incluso ahí este si hacen una buena parte el juego automáticamente les va a tomar una foto para por si se lo quieren presumir a sus amigos por ejemplo ahí estamos haciendo un pequeño truco y como pueden ver me acabo de dar en la pues ya saben y como pues tienen dinero infinito pueden gastar todo lo que ustedes quieren como pueden ver y pues más o menos eso vendría a ser el juego está totalmente gratis en la google play como les digo ya tiene más de 10 millones de descargas porque ya hubo un tiempo que fue en que era famoso y para mí siento que todavía eso es demasiado jugado sé que por eso lo traje a este canal en su última versión que es de navidad y pues obviamente obviamente si se lo descargan de la google play y no lo tendrán hackeado o sea que les va a costar más por lo tanto si lo quieren básicamente hackeado se van al link de la descripción a descargar el apk una vez que hayan descargado de la pk simplemente lo instalamos ella lo tendrá totalmente listo para poder jugarlo recuerden que si tienen la versión de la google play deben desinstalarla para poder jugar e instalar el de la pk así que pues sin más que decir me despido amigos no olviden suscribirse y dejar su buen like que día tras día estamos creciendo gracias a ustedes en serio muchas gracias y pues no olviden seguirme en mis redes sociales estarán apareciendo aquí al lado y aquí abajo en la descripción al igual que el link del juego nos veremos en un próximo vídeo amigos bye